Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, hoy vamos a hablar del cirujanillo ese amarillo con el lomo verde rojo, que es un Acanturus olivacius. Cirujano de orange shoulder, de hombro anaranjado. Pero este es uno de los peces que también cabía mucho de juveniles adultos. Ustedes no pensarían que este es la misma especie. Y sí, efectivamente, este es un adulto y el que vimos inicialmente es un juvenil. Los amarillos son juveniles y los adultos son de estos colores verdes con gris, medio oliva. Ese es el color. Crecen 25 centímetros, dice 300 litros, pero yo daría un poquito más porque son peces grandes que necesitan nadar. Son de los cirujanos de los Acanturus. Y bueno, aquí está la especie de Acanturus olivacius. Los Acanturus son de los peces cirujanos más grandecitos y son los que necesitan nadar un poco más. Por eso hay que darles espacio. Mirenlo como, la verdad están bien bonitos. Y ese es el mismo que este, bueno, no es el mismo, pero es la misma especie. Este crecerá y se pondrá como el otro. Y como dice aquí, el color de base es el oliva grisáceo, pero los ejemplares juveniles son totalmente amarillos. Entonces, este es el amarillo juvenil. Pueden decir, ay, es que compré un orange shoulder amarillo o un orange shoulder de otro color. No, todos son los mismos, nada más cambiarán conforme se hagan adultos. Viene del Indo-Pacífico, toda esta zona, realmente es muy amplia su distribución. Afortunadamente eso hace que no esté en peligro de extinción, que no tenga ningún riesgo. Miren, aquí hay un adulto precioso que nos mandaron, nos mandó nuestro amigo Miguel. Y está bien bonito este adulto. Por este adulto fue que decidí hacer este video, porque me mandó estos videos y está muy bonito. Vale la pena verlo y disfrutarlo. Este es entonces un adulto, vean cómo está comiendo por todos lados, como buen cirujano. Los cirujanos comen algas y están pique y pique por todos lados. Entonces, la iluminación debe ser intensa para que se produzcan muchas algas. Y también debe tener escondrijos para que pueda estar sintiéndose más seguro. No les hacen daño a los corales. Este, por ejemplo, está con muchos corales. No se fijan en los corales, lo que comen son algas. Y es lo que están ahí picando y dando vueltas y todo. Este otro lo tenían en Rift Magic, que también está bien bonito, está bien grande. Y sigue siendo librera juvenil. O sea, ese va a cambiar, va a cambiar tarde o temprano al color del otro. Pero este está grande y sigue siendo como juvenil. Son muy bonitos. La verdad es que son de los cirujanos no tan comunes, no tan comunes en los acuarios. Y tal vez deberían tener un poquito más de chance para que tengamos este tipo de cirujanos en los acuarios. La verdad es que sí se ve muy bonito. No son tan caros, sobre todo que llegan juveniles. Y entonces te los dan un poco más económicos a veces que el otro que anda por ahí, que es un Aquiles, ¿no? Aunque un Púrpura que también andaba por ahí. Entonces, vean cómo están picando las piedras, cómo están comiéndose las algas. Pero no corales. No se va a comer los corales. Como la mayoría de los cirujanos, no tiene bronca con eso. Por eso son muy socorridos en los arrecifes actuales grandes. Porque puedes meter varios cirujanos y no se van a comer los corales. Y te van a ayudar con el control del alga. Entonces son bastante socorridos. Mírenlo, está pique y pique y pique y pique. Estos son buenos para el alga. ¿No? El problema de ellos es que son muy sensibles a las enfermedades de la piel. Al lich famoso. Entonces a veces nos sirven una lámpara ultravioleta si ayuda. Y la mejor estabilidad del acuario. Entre más grande sea el acuario, más chance hay de que estén estables y no tengan problemas. Aquí está uno compartiendo con otro tipo de cirujanos. En un acuario de 800 litros, que es bastante grande. Y entonces están ahí tranquilos. Mírenlo, ahí anda. Ahí anda el adulto que vimos hace rato. Es el que vimos hace rato. Y está bien bonito. Y aquí ya está una mariposa. Una origa. Pero ahí anda el cirujano. Entonces, la verdad es que es una especie que si la ven por ahí y tienen un acuario grande, con suficiente circulación de agua, acuérdense que los cirujanos necesitan mucha oxigenación. Ellos viven en la zona donde rompen las olas. Aunque esta especie que estamos viendo ahorita, el de hombros naranjas, vive mucho más profundo. Estos viven en la profundidad, unos 30 metros, 40 metros es donde los encuentran. Y entonces, pues ahí el agua es un poquito más fría y está más oxigenada. Puede que sea 35 centímetros de largo. Y dicen que lo más reportado en cuanto a vida son 32 años. Era un ejemplar que había en la Gran Barrera de Arrecifes en Australia. Fíjense que padre verlo en el mar 32 años seguido, 35 años seguido. Eso está increíble, ¿no? Y pues sí, acuérdense que si quieren un cirujano que va a ser de adulto de este color, como verde, con esa franja naranja y con mucha viveza, que andan nadando todo el tiempo, que se está comiendo las algas todo el tiempo y que les va a ayudar para el control de las mismas, pues esta es una de las especies buenas. Y sobre todo si lo compras juvenil y es de este color, y entonces posiblemente en el transcurso del año, de los dos años, puedes tener como dos peces diferentes con una sola compra. Se ve padrísimo en amarillo, también muy bonito en adulto, y pues la verdad es que con una sola compra podrás tener lo mejor de los dos. Tarde o temprano tendrás videos de este y recuerdos de este, y cuando crezca, pues tendrás el adulto. Si les gustó, denle clic a la campanita, inscríbanse al canal, nos vemos en un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Condiciones del acuario como cualquier pez marino, entre mejores sean las condiciones, más sano va a ser. Veanlo, está gordito porque está come y come todo el día. Denle alga nori si no tienen suficiente alga en su acuario, eso ayuda mucho a que los cirujanos se mantengan bien y les gusta bastante. Comen pellets y comen un poquito de hojuela y todo, no tienen mucho problema, ya que se adaptan al cautiverio. Al principio es un poquito difícil, como todos los peces capturados, pero tarde o temprano se va a adaptar y va a empezar a comer y les va a dar muchos años de compañía. Saludos. Bye.